Un mosaico de figuras inconclusas da acceso al despliegue de arte que hay en cada rincón de la Casa Museo de Cristian Tiburcio. Era ser una casa de gente normal, como yo le digo, pero nos fuimos involucrando con las áreas de la casa, convirtiendo la escalera, las ventanas, convirtiendo cada rinconcito en arte. Y la gente comenzó a venir. Por unas escalinatas con figuras armoniosamente combinadas, se excede al segundo nivel, mientras la vista se pierde en techos y paredes totalmente cubiertos con piedra caliza y cerámica, que las ha colocado una por una a lo largo de 28 años. Para este artista, cada material que puede reciclarse también puede escribir una nueva historia. Utilizo materiales reciclares, es lo que me apasiona realmente. Es donde yo me conecto con la obra. Estoy ahora trabajando mucho con la resina cristal, haciendo la mezcla con todo eso. Tengo también, elaborando el proyecto de las esculturas en bronce, que voy a fundir. El recorrido sigue en la cocina. Allí lo más cotidiano, como una licuadora, también fue convertido en arte. Uno de los puntos más llamativos es el trono. Un baño ideal para fotografías, contiguo a un dormitorio armonizado con piezas únicas. Y entonces se comienza a colocar una a una para ir dando de forma. Desde temprana edad, Cristian Tiburcio tenía definida su pasión, que como sus imponentes obras expuestas en su sala galería, fue esculpida bajo la guianza del maestro Cándido Vidó. La gente dice, ¿qué es lo que tú haces? Yo sigo jugando como niño. Yo cojo elementos que son totalmente divorciados de uno o de otro y entonces le doy armonía al país. Por eso yo digo, eso es todo, eso es solo música. Y todo ese talento no solo lo ha plasmado en el hogar que comparte con su esposa e hijas, sino en al menos ocho importantes monumentos del país, como el levantado a los héroes del 30 de mayo, siendo merecedoras de reconocimientos y exposiciones bienales, aunque asegura no ha sentido el respaldo de las autoridades. A veces que nombran un ministro de Cultura vienen aquí y dan un discurso ahí. Pero eso nada más, eso se queda así. Se queda así realmente. Yo estoy ya a punto de tirar la toalla. Ha sido la parte más difícil yo entender que podía haber recibido algún tipo de ayuda del Estado. Y no ha sido así. Y ya. Ya. Ya yo no muevo un solo dedo para que eso pase. Veintiocho años después, la Casa Museo de Cristian Tiburcio busca diversificarse y contará en los próximos meses con un acogedor café para el que ya se esculten las mesas, tienda de souvenir y a las afueras un jardín de esculturas para que los visitantes puedan seguir disfrutando la experiencia de vivir dentro de una obra de arte con solo trasladarse a la calle Los Pinos de Bonao. Karen Cuevas, CDN. Gracias. Gracias. Gracias.